María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, sencilla, era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a los demás. Tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual, era servicial, atendía a José y a Jesús con amor, vivía con alegría, era paciente con su familia, sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida. Desde nuestra admiración a María y aprovechando los medios de la página de nuestra parroquia, algunos miembros de la comunidad y del grupo de liturgia, nos atrevamos a hacer una pequeña reflexión sobre la Virgen, ya que es una manera de llegar a los hogares cristianos en este mes de mayo. María, Señora del Equilibrio, del Silencio y de la Serenidad. Tú no entendiste en más de una ocasión ni las actitudes ni las respuestas de tu hijo, pero lo supiste guardar en tu corazón en actitud de contemplación. Durante esta pandemia, haznos comprender que la comunicación nunca es tan profunda como cuando nada se dice y que el silencio nunca es tan elocuente como cuando nada se comunica. Tú, Virgen de la Escucha y la Contemplación, Madre del Amor, Esposa de las Bodas Eterna, intercede por la Iglesia de la cual eres referencia viva. Te pedimos que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el Reino. María, Virgen de la Esperanza, Virgen del Camino Servicial, Madre de la Disponibilidad, Madre Misionera, Fuiste feliz porque creíste y porque serviste. Haznos servidores de Dios y de nuestros hermanos los hombres, llevándoles la buena noticia de tu hijo, siendo misionero con esperanza. María, Señora del Sí, ayúdanos a comprender la profundidad, serenidad y madurez de tu Sí. El Espíritu que tomó posición de ti fue preparando esta tu respuesta. María, enseñanos a decir todos los días Sí. Un Sí lleno de fe, de confianza, de obediencia. Un Sí a la Palabra de Dios. Un Sí a los hermanos más necesitados. Un Sí a nuestra consagración bautismal. Un Sí a tu Iglesia. María, tú has sabido reconocer las maravillas de Dios en ti. Tú has cantado mejor que nadie la acción de gracia y la alegría incontenible que produce la acción de Dios. Jesús, criatura, haz que nuestras oraciones broten de una conciencia muy grande, de pobreza y de la experiencia de Dios, habitando en nosotros. Haz que seamos siempre serenamente alegres, manifestando este gozo ante nosotros, nuestros hermanos. María, estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. María, ponemos en tus manos nuestro esfuerzo, porque sabes que gente pequeña, en pequeños lugares, haciendo cosas pequeñas, son capaces de cambiar el mundo, pues la felicidad no es un punto de llegada, sino una forma de caminar. María, ponemos en tus manos, María, tú que eres nuestra madre, haznos ver que en cada ser humano es hijo de Dios y que en él está impresa la imagen de Cristo. Que seamos los primeros en verlo y así podamos ayudar a los otros a ver en el migrante y en el refugiado no solo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que debemos acoger. Que así sea. María, madre, maestra y compañera de camino de los jóvenes, enséñanos, María, a ver a los jóvenes, no como botellas vacías a llenar, sino como velas que hay que encender y animar. El santo rosario constante es rezar, y la paz que el mundo del Señor dará. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María.